No tengo mate, no sé con qué empezar la intro Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Shanghai Cryptos En el video del día de hoy vamos a estar antes que nada haciendo el sorteo que prometimos la semana pasada Que vos, vos tuviste miedo Te dije que iban a ser 48 horas, pero no, no fueron 48 horas, no te preocupes Siempre por lo menos una semanita, ¿no? De miércoles a miércoles Bueno gente, en el video del día de hoy vamos a estar haciendo el sorteo del NFT que dijimos para Mafia Miner Que por cierto, el proyecto está yendo muy bien, fíjense que lleva muy poco tiempo Y en este video que estoy haciendo del mismo proyecto les voy a mostrar un nuevo modo de juego que tiene Mejor dicho, dos nuevos modos de juego que tiene Y también hay nuevos NFTs de distinto tipo Del cual yo creo que a muchos les va a gustar un poco más estos nuevos NFTs Por el tema de duración para largo plazo Así que vamos directamente con los nuevos NFTs y con los nuevos modos de juego ¡Vamos con el video del día de hoy! Muy bien gente, acá tenemos directamente lo que es, bueno, los NFTs que había de antes, ¿ok? Estamos en la parte de Shop Acá tenemos también lo que es la Yakuza Family, que son los nuevos NFTs Y antes que nada les quiero mostrar un poco los nuevos modos de juego que hay Porque esto está buenísimo, ¿ok? Pero antes que nada vamos a ir directamente a hacer el sorteo que prometimos en el video anterior Fíjense que yo siempre dejo por aquí para que recuerden participar del sorteo En este nuevo video voy a estar anunciando un nuevo sorteo Pero ojito, únicamente para los que se registran en este link Y también, bueno, va a haber un requisito más Pero lo voy a dejar para el final del video, que sepan que va a haber otro sorteo, ¿sí? En este caso, el, bueno, lo que es el sorteo Ya está puesto los requisitos en el video anterior Vamos a agarrar los comentarios Que era simplemente eso Y vamos a estar dándole a Start, ¿ok? Vamos a loguear los comentarios Y ver a quién le tocó el estimado premio que va a ser para un solo ganador Vamos a ir con la cuenta de 10 Vamos a gastar 10, 9, 8, 7 Como las copas que tiene que tener el boquete 5, 4, 3, 2, 1 Esteban Ledesma Qué bueno que estés volviendo a poco Y tú te sigues de los videos de Binamon Vos sí que sos bueno, papá Vos sí que sos bueno porque dejaste la wallet Muy bien, felicidades al ganador Ya te vamos a estar enviando el premio directamente a tu wallet Pero ahora sí, sin más preámbulo Vamos directamente con el video de hoy Que vamos a estar hablando de Mafia Miner nuevamente Fíjense que, bueno, yo ahora les voy a mostrar los NFTs que tengo Que son estos de aquí En el video anterior vieron que tenía menos Porque fui comprando Fíjense que si nosotros Bueno, ahora no tengo M-Coin para mostrarles Y además lo poquito que me quedó lo voy a usar en los juegos Pero lo usé directamente para comprar los NFTs ayer Que me compré el Abogato y el Consigliere Durante la semana anterior me fui comprando los Soldatos Pero, bueno, quise comprarme más NFTs Quiero en realidad tener uno de cada uno Por si llega a pasar en algún momento algo De que quieran hacer colecciones o algo Porque en estos juegos, por ahí Yo he visto que hacen tema de colecciones Entonces quiero estar por ahí teniendo uno de cada uno Pero, bueno, por ahora prefiero seguir aumentando la cantidad Que hago por día Antes de comprar Antes de tener que ahorrar días Para comprar otros NFTs Bien, así que, bueno Por ahora tengo estos de aquí Soto Kappa Consigliere Dos Soldatos Otro Consigliere Y un Abogato ¿Ok? En fin, vamos a ir directamente a los nuevos juegos Que estos están muy buenos Y ahora están en un punto lindo Este es un minijuego En donde Es global, ¿ok? De los que están jugando Pueden ir cliqueando Las cajitas Esto es una caja fuerte Donde cada intento Cuesta 0.01 coin ¿Ok? M coin Mafia Miner coin Y esto lo que hace es que Cuando están todas las casillas En azul Tiene un multiplicador De por 99 ¿Ok? Si vos le cliqueas Y justo diste Te da por 99 Las veces que pusiste ¿Ok? En este caso me da por 23 Porque la gente ya estuvo cliqueando ¿Ok? Entonces tenemos más chances De atinarle al correcto Pero claro Te da por 23 Te da menos Yo en este caso Le voy a atinar Le voy a hacer Es que no sé si me va a llegar a mucho Bueno, sí Tengo 0.0 Le voy a hacer 5 intentos Vamos a probar con el número 7 primero ¡Pum! Ok, no fue Baja por 22 Vamos a probar con el 69 Tampoco Ok Vamos a probar con el 17 Que es otro No, no, no No, no No funcionó Ok Vamos a probar Me estoy gastando los M coin Que me están quedando Me parece que me lo voy a gastar todos Y ya está Me lo voy a gastar todos Vamos a probar con el 43 Tampoco pasó Con el 76 Vamos los pibes Vamos los pibardos Vamos los pibardos Fue el 76 Muy bien Iba a quedar muy mal en el video Si no lo ganaba Ok Fíjense que Bueno De todos los que ganaron anteriormente Fui al peorcito Fíjense que acá Bueno, acá les pone la wallet del ganador La fecha en que se ganó Y cuánto ganó Ok Acá te pone que ganó 0.073 M coin La combinación Y cuántas veces O sea Por el multiplicador que ganó En este caso Él ganó por 73 El anterior ganó por 85 El anterior ganó por 44 El anterior ganó por 34 Yo en este caso Gané por 19 Ok Gané 0.019 M coins Me viene bastante bien Me viene bastante bien Y en este caso Empiezan de nuevo Ok Podés empezar de nuevo A clickear y clickear Y clickear Hasta que encuentres El ganador Y de nuevo Y así Ok Así que bueno Este es un minijuego Está bastante bueno Me re gusta Y es más Si ustedes ganan acá A How to Play Te muestra cómo ves directamente Te explica todo lo que te estoy explicando yo Ok Que la combinación correcta Es un número del 0 al 99 Que cada intento Te sale 0.01 M coin Y que Recibís por 90 En el caso Y si no Subsecuentemente Se va decreciendo por 1 Ok Hasta que Obviamente En algún momento Le pegas El otro Minijuego Es este de aquí Que es el Capos Fortune Ok Que en este caso Esto es como una Ruleta De las De las que habían Bueno En un momento Se habían viralizado Porque eran como A ver Los que estén de Argentina Me van a entender Es como el Miniloto ¿No? Esto funciona De la siguiente manera Bien Empieza La Capos Fortune Con un Perdón Con un 0.1 M coin Ok Que es como el bote Cada intento Te sale lo mismo Que el juego anterior Que es 0.01 M coin Y cuando le das a play Va a elegir Un número aleatorio Entre 1 Y el min Ok Y van a haber Diferentes rewards Que ahora te les voy a mostrar Podés ganar La fortuna Que es el bote Este Que es 0.354 Te puedes ganar Un soldado de NFT O puedes hacer Un por 1 Un por 5 Perdón Un 1.5 Por un por 2 Por un por 3 Por un por 5 O por un por 10 Como máximo Bien Bueno Si ganas Un 1.5 Vas a ganar Lo que pusiste Por 1.5 Y si es por 10 Por 10 Realmente ¿No? Y bueno Y cada Capos fortunas Al bote Va a empezar Con 0.1 Y va a incrementar Un 50% Del costo Del rol De cada rol Que se haga ¿Ok? En este caso Acá también Te va mostrando Lo que se va ganando ¿Ok? Y el número Que salió roleado Yo en este caso Te voy a mostrar También las rewards Que hay Le voy a dar Uno solo Porque este no me gusta Me gusta más El strongbox Ese si que me gusta Además no me quiero gastar Todas las semicolines Que quiero guardar Para comprar Los elementos ¿No? Voy a gastar Un par Pero ahora te voy a mostrar Mira En el caso De que el número Sea de 124 Para arriba No te toca nada En el caso De que sea 64 A 123 Te toca Por 1.5 En el caso Del 34 Al 63 El por 2 Del 19 Al 33 El por 3 Del 9 Al 18 El por 5 El 4 Al 8 Un por 10 Del 2 Al 3 Un soldado Y del 1 Si se toca el 1 Es el capos Te voy a dar Un intento Y tocó 44 Toma pa' vos Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Papi Tocó el 48 En este caso Así que Me toca Un por 2 De lo que yo puse Nos vamos en winning Estos son los 2 minijuegos Que han puesto Y falta uno Que está en coming soon Por eso me gusta Que este juego Se está desarrollando Muy rápido Fíjense que no lleva Nada de tiempo Y ya le han metido Dos cosas más Pero no es lo único Sino que han puesto También NFTs nuevos Perdón No Estos no Vamos a ir a yo Le han puesto NFTs nuevos Fíjense que están Los de la Yakuza Que yo todavía no compré Ninguno Voy a empezar a comprar Porque estos tienen Más farming Ok O sea El ROI es más largo Pero es más grande Bien Fíjense que estos Bueno Le han puesto Lo interesante De los Italian Family Bien Me supongo que van a poner Más además Más tipos Porque si pusieron Ahora los Yakuza Me imagino que van a poner más Fíjense que lo interesante De esto Es que cuando vos Le das a comprar Que te toquen De 30 Obviamente Que el farming Sea de 30 En este caso Son fijos Ok Estos son como más Aleatorios Porque te puede tocar Del 25 a 30 Si te toca 30 Significa que el ROI Es mucho más grande O sea que el porcentaje Profit es más grande Ok En este caso Son más exactos El ROI es del 200% Es una cantidad De días más larga Bien Fíjense que lo que ganas Daily es menos Pero los días son más Por ende el ROI Es más alto Ok Pero es más largo Bien Para los que les gusta Un poco menos el riesgo De si te toca bien O si te toca mal Estos te dan mucho más ROI Un poco más largo de tiempo ¿No? Fíjense que acá Cuesta un BNB Y te llega a dar 0.047 Mcoins Al día Y duran 42 días De farming Ok Terminas ganando 2 BNB El 200% Bien En 42 días Por eso está bueno Estos nuevos NFTs De Yakuza Después tenemos Los de Italia Que siguen estando Y veremos Si añaden más familias Pero además de eso Como te dije Tenemos Lo que son Sorteos Del ¿Cómo se llama esto? De Bueno De los minijuegos Strongbox y Capafortune Y Como te dije Vamos a estar haciendo En este video Un sorteo Así que Vamos a estar sorteando No sé si sortear El Yatei O si sortear El soldato Todavía no lo sé En este caso Creo que como Todavía No hemos O sea No habíamos No había yo Previsto Lo del Lo del sorteo Voy a sortear Este soldato Pero ojito Porque esta condición Es bastante distinta A la del video anterior Bueno no bastantes Solo cambian una cosa Voy a estar haciendo Un sorteo privado Para todos Los referidos Porque yo puedo Trackear los referidos Que tengo Gracias a este NFT Lo bueno que tiene Es que tiene como O H Y eso Que puedo ver Las estadísticas De los referidos Entonces Yo puedo ver Quienes invirtieron Y quienes no No me puedes mentir Mou En este caso Vamos a estar haciendo Un sorteo privado Para todos los que inviertan Y aparezcan En el referido Es un premio Un poco más privado Por el hecho De que justamente Así Recompensamos A todos Los que ayudan En el canal Porque ya Dimos un sorteo En el anterior video Que acá vamos a dar El premio A todos Los que se registraran Directamente Y ahora vamos a estar Dando un premio adicional O sea Un sorteo adicional Para todos los que invirtieron En el proyecto Ya sea Lo mínimo O ya sea Lo máximo Vamos a estar Haciendo un sorteo Así que Lo único que tenés que hacer Para participar Es registrarte con el link De referido E invertir Si ya invertiste En el video anterior No te preocupes Porque también Me vas a estar contado En la wallet Del sorteo Si estás En el referido Y te tengo En la estadística Vamos a estar Haciendo el sorteo Así que No te tenés que Preocupar por nada Si habéis dicho todo eso Espero que este video Haya sido corto Quería ir al grano Directo Así que Vamos allá Con el sorteo Del próximo video Y nos vemos Directamente En el video Que sigue Chau chau Mucha suerte En esas Strongbox Chau 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 ¡Gracias!